Bueno mi gente, el día de hoy vamos camino a un río donde supuestamente hay oro y nosotros lo vamos a comprobar. Estamos hoy aquí en Jarabacoa, en un proyecto que se llama Las Quintas de Jarabacoa. Aquí va Stephanie, preparada para grabar. También voy yo. Activo, nueve y media de la mañana. Y aquí vamos en el bosque. Muy hermoso. Y aquí entonces vamos saliendo de lo que es el aparcadero para nosotros bajar todo esto. Vamos por aquí. Esto es un sendero que tiene alrededor de un kilómetro y doscientos metros de largo. Para bajar y también subir. La naturaleza es bellísima por este lugar. Es totalmente pura. Y aquí vamos a tener un poco de agua. no sé si se puede escuchar pero suena bastante agresivo el sonido del agua cayendo por todo el río aquí hay muchos rápidos aquí se puede ver un poco del agua en esa dirección allá estos bosques son fantásticos y aquí ya vamos llegando cada vez se escucha más fuerte más fuerte el sonido del agua encontramos un guardabosques miren que belleza ahora llegó el momento más esperado que es encontrar el oro donde quiera que metan la mano en este lugar lo va a encontrar ok acá hay oro dos justo ahí no se puede ver muy bien pero déjame tratar de enfocar no te muevas por favor ok aquí hay un pedacito justo ahí mueve las manos mira otro pedazo acá justo ahí míralo ahí como brilla vamos a enfocar mejor justo aquí justo acá justo ahí justo en la punta del palito aquí pueden ver como brilla eso acá eso es oro no sé si se puede ver acá pero aquí hay una gran cantidad en la arena vamos a ver vamos a ver si lo puedo enfocar mira este mira este mira este que grande acá acá lo voy a poner en mi uña es un pedazo grande gran paciencia míralo acá lo voy a liberar ok está solo ok eso ahí es oro eso es oro no se puede ver muy bien desde la cámara pero es totalmente dorado cojalo de este lado acá eso es oro míralo acá vamos a tratar de que brille ahí está ahí está totalmente dorado ok después de haber buscado aquí lo pueden ver miren como brillan mis dedos voy a poner el sol ahí está estefany también tiene acá miren cuanto oro puro muévete para que el sol se refleje se ven muévelo nuevamente perfecto y ahí están nuestros pedacitos de oro y bueno mi gente eso es lo que les quería mostrar muchísimas de todo hay oro en República Dominicana especialmente en esta cascada que se llama cascada de los monjes localizado en Jarabacoa en el proyecto que se llama Quinta del Bosque está a una altura de 700 a mil metros pero es una aventura fantástica así que si quieren saber más ustedes pueden venir y disfrutarlo por su propia cuenta bye bye